El rock es pasión y mucha energía. Tren al sur, del grupo Los Prisioneros. Debemos destacar que su letra es cero violencia, cero discriminación, cero palabras sueces. Narra un maravilloso viaje desde Santiago a Puerto Montt. Que vuelvan los trenes. Es el deseo de las nuevas generaciones del siglo XXI. Ellos no contaminan. ¡Gracias! Tren al sur, del grupo Los Prisioneros. Tren al sur, del grupo Los Prisioneros. Han andado, mi corazón está saltado. Quienes llevan a las tierras con el timón de fuego. Tren al sur, del grupo Los Prisioneros. Tren al sur, del grupo Los Prisioneros. ¡Gracias! Tren al sur, del grupo Los Prisioneros. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! No me digas, pobre, voy a cantar así, no ves que estoy con esto, no ves que estoy feliz. ¡Gracias por ver el video! No me digas, pobre, voy a cantar así, no ves que estoy con esto, no ves que voy feliz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!